...de diferentes unidades educativas, profesores y profesoras, autoridades presentes, madres y padres de familia y toda la concurrencia en general. Buenas noches. El poema que reclamaré lleva por título, Basta de Violencia. Uca-Kamakipa-Nyanja-Nyanja, autor, composición propia. ¿Hasta cuándo la violencia contra la niña y la mujer no se dan cuenta que ella es el principio de la vida? Que ella es el primer esencial de un hogar y nos cuida? Por todo eso, se la debe respetar, querer y proteger. La mujer no es un objeto al cual se pueda golpear, sino es un tesoro muy valioso que se tiene que cuidar. Ella, esa es amor, es luz y tiene derecho a brillar. Y lo que brilla con luz propia, nadie la puede apagar. Violencia hacia la mujer, también en su cuerpo y sentimientos. Por eso yo vivo sumergida en constantes miedos. Violencia no es solo golpear, también es especial. Mujer, mujer, rayo de luz en el horizonte, no te calles, grita con valor. A diario escuchamos que una mujer fue golpeada, que uno de sus rayos de luces fue apagada. Por manos del que un día dijo amarla, que acaso la palabra amor no significa nada. Basta de apagar rayos resplandecientes, luces que iluminan y son tan radiantes, ya que sin ellas estaríamos en la penumbra. Basta de violencia contra la niñe y la mujer. Basta ya. Gracias. Gracias. Gracias.